López Obrador comenzó un riguroso proceso de desgaste de las estructuras institucionales de la democracia y para muestra tiene controladas ambas cámaras del poder legislativo, ha doblegado al poder judicial, ha mermado de manera importante los órganos autónomos, ha orquestado una campaña contra la prensa independiente y, por si fuera poco, utiliza de forma facciosa a las instituciones de procuración e impartición de justicia. Esto con el fin de perseguir opositores y exonerar a sus leales acusados de actos de corrupción. Es así que la militarización del país ha ido de la mano de la devastación de las instituciones, bajo el argumento de la austeridad republicana o pobreza franciscana. El remedio de presidente y sus lacayos cooptaron además al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impusieron a un florero con lealtad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para el año electoral de 2022 recortaron el presupuesto del Instituto Nacional Electoral en 5 mil millones de pesos. El más reciente intento de dinamitar la democracia es la reforma electoral para desaparecer al INE, cambiar el sistema de representación popular y centralizar la función electoral con fines de control político y clientelar. Los programas sociales y las mega obras de infraestructura, aunque inservibles, han servido a la vez como instrumentos de propaganda política y como herramientas fundamentales para consolidar una nueva política clientelar y corporativa. Esa la que se pensó ilusamente que había quedado en el pasado, luego de décadas de que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, hicieran uso de ese mismo mecanismo para ganar elecciones. Aquellos que en 1988 quedaron relegados de la agenda tecnocrática son quienes hoy gobiernan en el país. Personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Marcelo Ebrard y el propio Andrés Manuel López Obrador salieron del PRI para en un principio unirse a las fuerzas de izquierda para formar el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y luego mutar a Morena. Hoy la agenda regresiva que promueven incluye la destrucción sistemática y gradual de la democracia, que se nutre de dos factores, la ira y el miedo. Actualmente, el populismo, con su discurso polarizador y sus utopías de salvación, es el gran depósito de la ira mundial. De ahí su éxito global, motivo por el cual existe esta inclinación hacia la izquierda de gran parte de los países de Latinoamérica. El populismo desata, capitaliza y canaliza las fuerzas destructivas de los impulsos violentos y ofrece soluciones fáciles de comprender, pero imposibles de aplicar. Es así que con sus utopías, el populismo también se hace cargo de una emoción primaria fundamental, que se refiere siempre al futuro amenazador, el miedo. El miedo opera como el gran destructor de la confianza, y como evidencia está el miedo global que hoy nos aqueja, miedo a estudiar y no encontrar un empleo, miedo a ser desplazados por las máquinas, miedo a una vejez en la indigencia, miedo a la destrucción por la guerra y el cambio climático. El populismo se nutre y alimenta el miedo, lo provoca y lo aprovecha, con enemigos creados a cada momento. Al viejo huango le molestan las instituciones autónomas y más aún, aquellas que con solidez no le permiten la destrucción del país con sus caprichos e imposiciones. Basta revisar el historial del macuspano para entender que su fórmula es el autoritarismo y la intolerancia. Dos elementos que el INE no se permite por su amplia disposición al cumplimiento de la ley, a la formación de generaciones basadas en el conocimiento y la información y a lograr una estabilidad y crecimiento digno para el país. Hoy, impedir la destrucción del INE es de vital importancia para salvaguardar la democracia en México. Ya se han dado argumentos de sobra, pero el necio, soberbio, arrogante y autoritario que tenemos por jefe del Ejecutivo, acompañado de su bola de lambiscones, se limitan a dar como respuesta esa falsa voluntad popular. Bajo su lógica, solamente su voluntad puede imponerse y todo lo que no sea expresión o reflejo de ella debe ser ignorada. Su inclinación y convicción sin duda es el autoritarismo. Basta ver su preferencia abierta por Cuba, Venezuela, Nicaragua y la Unión Soviética, que de acuerdo a su ignorancia no se ha enterado que ya desapareció. Es que nosotros tenemos una muy buena relación con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. En el caso de la Unión Soviética, lo mismo. El anciano delirante de Palacio Nacional busca a toda costa destruir al INE con la complicidad de legisladores corruptos de la oposición, que gracias a su oscuro pasado pueden ser convencidos, persuadidos o, en su defecto, comprados. El fracaso de este desgobierno es palpable. La mayoría de los ciudadanos queremos mantener en pie al INE y el viejo huango trata de impedirlo con toda la intención de tener el control de la sucesión presidencial a su favor, ya sea con él mismo o con alguna de sus corcholatas. Sobra decir que ninguna de estas opciones tiene garantía de lograrse a menos que se destruya el actual sistema electoral. La idea es muy simple, dinamitar la democracia y consolidar un régimen autoritario con tintes dictatoriales el mayor tiempo posible. Sin duda, cada etapa histórica tiene a su sátrapa autoritario, y López Obrador, así como su caterva de corruptos vividores, incluyendo a los priistas moreinizados como Alito Moreno, Alejandro Murat y demás escorias, confirman que la historia se repite, solo que el viejo huango y sus secuaces, por su sociedad con los criminales, son más peligrosos. Son tan ignorantes Andrés Manuel y sus serviles colaboradores, guerrilleros de cafetería con música de protesta de los 60 y 70, que no saben distinguir entre un gobierno surgido de una revolución armada, de otro emanado de un proceso electoral. Solo piensan en destruir, pero nunca pensaron en respetar el marco legal ni planearon una estrategia de gobierno. Gobiernan con base en ocurrencias y lo que menos les importa es elevar el nivel de educación política del pueblo mexicano. Con superar al PRI en eso de las dádivas, encontraron la clave de su popularidad, la cual, por cierto, está muy mermada. Salgamos a las calles este próximo 13 de noviembre a manifestar nuestro apoyo y defensa del INE, porque sin el INE, México se chingó. El asqueroso populista, cobarde y cómplice de las bestias criminales tendrá el mismo fin que sus verdaderos inspiradores, Antonio López de Santana y Victoriano Huerta, por decirlo menos. Maldito seas Andrés Manuel López Obrador, muy pronto te arrastrarás en la cárcel como lo que eres, un gusano asqueroso. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía Paypal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias. Gracias. Gracias.